¡Mexicanos! ¡Viva los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva el jura Don Quien Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva la corregidora Doña Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva Aldama! ¡Viva! ¡Viva Cataliana y Matamoros! ¡Viva! ¡Viva Guerrero! ¡Viva! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! 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 ¡Viva Patria! ¡Viva! 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 Esa patria querida del cielo, un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar y el ridón, y retiemblen sus centros la tierra al sonoro y del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro y del cañón. Siño patria, tus sienes de oliva, de la paz el acalje divina, en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió. Maciosario, un extraño enemigo, un flojo atalco suplando a tu suelo, pienso patria querida del cielo, un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Maciosario, un 600 de guerra, el acero a prestar y el concino de las noves, ningún soldado en cada hijo te dio. Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro y del cañón. Y repiente su centro la tierra al sol y se cayó Gracias por ver el video